Sí, así es. Más que nada, habíamos empezado hace una semana, la verdad que hermoso, en los distintos barrios, con las actividades propuestas por los profes, por el área acá de deporte. Pero bueno, por precaución y por estos primeros casos que hubo, para tratar de aliviar un poquito el trabajo del DOC, de la MUNI, con el área de salud. Estuvimos charlando un poquito ayer lunes y bueno, y dijimos parar esta semana, ver cómo se va dando todo, y bueno, con la posibilidad de la semana que viene o la otra más tardar poder arrancar nuevamente, ¿no? O sea, es temporal hasta que, bueno, si es que no se vuelve a renovar la restricción, eso también es otra situación. Así es, sí, es preventivo, es justamente alto en preventivo, no es que hubo caso, tuvimos algún problema dentro del taller, sino que más que nada prevenir y esperar un poquito. También tengo entendido que hay varias otras ramas de otros deportes que han también decidido parar un poquito ahora la pelota, digamos. Y bueno, como te digo, es más que nada prevención y poder estar, darle una mano también a lo que es la parte de salud, ¿no? Si están acompañando las instituciones que siguen dentro del marco del protocolo, ¿eso continúa igual en los controles que hacen ustedes? Sí, sí, sí. Mirá, las instituciones deportivas siguen habilitadas dentro de lo que ha dado provincia, lo que está habilitado con los protocolos pertinentes, pero como te digo, sé que hay varias ramas que han decidido parar un poquito, como también me preguntaban por ahí los gimnasios, no, los gimnasios siguen habilitados, con protocolo, más exigente que nunca, y hay controles desde, hoy temprano estábamos hablando con inspección, donde sigo recalcando de que haya planilla de quién está entrando, quién no, en lo ideal sería tomar el presente, digamos, como en la escuela, para saber quién fue en cada horario. Son cuestiones que son importantísimas que en el momento esperemos que no, pero si llegamos a tener que intervenir o el área de salud intervenir, saber quién estuvo en cada lugar en qué momento. Bueno, vemos una flamante pileta allí preparada esperando la acción, ¿esto también se habilitaría dentro de poco, puesto que piletas privadas están trabajando? Sí, se está trabajando en la parte de, como lo estaban viendo, se está arreglando, llevando a cabo todo lo que es la parquización, con la puesta de la haja, bueno, es un trabajo que va a llevar uno o dos meses, y la idea es pensar en la colonia de vacaciones, estamos también toda la expectativa de cómo va a ser, qué va a pasar, me preguntan también colonia de vacaciones privadas, qué va a pasar, Lucho, y bueno, la verdad que le digo, día a día vamos esperando, empecemos a armar, a proyectar con los protocolos que ya tenemos, o de lo que más o menos estamos viendo que, como decís vos, le habilitaron piletas privadas, y bueno, y esperar, no nos queda otra, llamando a provincia, por ahí no tenemos respuestas claras, concretas, de que sí o no, entonces esperar y proyectar, y a ver qué va a pasar mediados de noviembre, principio de diciembre. La idea de los chicos, donde todo es a base de juego, de interacción, es como que se complica, ¿no? Totalmente, es complicado, pero también vemos la necesidad, por esto fue algo de los talleres, esto de la apertura de los talleres, fue también ver la necesidad de que ellos puedan realizar alguna actividad, donde se puedan despejar un poquito de este encierro, de por ahí solamente ellos tenían la actividad de la escuela, donde seguramente lo hacen dentro de su casa, por eso fue la posibilidad de esto de crear distintos talleres a los barrios, también esto que yo fue recreativo, que fue un nombre para que puedan hacer diferentes actividades y no solamente, o una disciplina en sí, por eso fue pensado por ese lado, la verdad que yo tuve la posibilidad de ir a casi todos los lugares donde empezaron los talleres, y un muy lindo auge, los chicos se divirtieron, me encantó, los profes también estaban contentos, pero bueno, como te digo, por prevención, es una semanita y ya si Dios quiere vamos a poder volver a disfrutarlos, ¿no? Bueno, esto lo hablábamos fuera del aire, no son de los chiquitos, pero ¿cómo se divierten en el Ñuco? Sí, sí, bueno, el Ñuco también, el Ñuco ya empezó, la verdad que... El furor. Furor, furor, un grupo hermoso, también trabajando con los protocolos, vienen de a 10, separado, bueno, hoy están trabajando acá en el polideportivo, y la verdad que están felices, no veía la hora, está de 40, si no me equivoco, de 40 a 60 años, donde está con el profe Sergio Palacio con Lungo y con Florencia, y bueno, la verdad que habían arrancado muy entusiasmados, pero bueno, decidimos también por precaución, esperar, esperar esta semanita a ver qué pasa. ¿Qué pasa con Atletismo, con Running, con el profesor Claudio Ferreira? ¿Sigue? Porque bueno, empezaba con los chicos también. Ellos empezaron con los talleres como empezamos en todos los barrios, Atletismo empezó con Alejandra, con Alecot y con Claudio Ferreira, turno mañana, turno tarde, pero también decidimos parar todos, porque me parecía medio injusto que sigan unos y otros no, entonces paramos todos, nos cuidamos, prevenimos, y arrancaríamos todos juntos nuevamente. Gracias, Luciano, en la espera de las novedades, cuando se empiecen a reactivar por sectores nuevamente. Así es, gracias a ustedes, está bueno informar a la sociedad, que esté al tanto de cómo venimos trabajando, y siempre charlando con el área de salud, y viendo lo que es mejor para San José y para el cuidado de todos.